Después hay una cosa que también tenemos que trabajar, y aquí hay más y menos, que es el lenguaje inclusivo. Muchas veces dicen que es una tontería, yo me siento igual de incluida cuando me dicen todos. Susana, si yo te digo que soy la primera informática que salió de las aulas de la Universidad de La Laguna, ¿tú qué entiendes? ¿La primera informática? Pues la primera licenciada en esa profesión. Sí, pero la primera, ¿entiendes que soy la primera mujer de todas? No, no, es que soy la primera profesional, o sea, no hubieron chicos delante de mí. Ah, ¿de todo? Claro, claro, he caído. Pero claro, la primera informática en nuestras mentes, el lenguaje modela la realidad, y nosotros tenemos claro que siempre tuvo que haber un hombre. Entonces, en el caso de la Universidad de La Laguna, pues yo fui la primera del grupo de chicos y chicas que, bueno, chicas, de chicos y de chicas, yo fui la primera que acabé mi trabajo a fin de grado en ese grupo, y fui la primera profesional que salí. Pero yo cuando digo que soy la primera informática, se entiende que es la primera mujer informática, ¿no? Es que delante de mí, yo no tuve otros compañeros. O sea, realmente el lenguaje es un lenguaje sexista, el que manejamos, hay que cambiarlo, y el lenguaje modela la realidad.